Minutos de amor con JJ. Señor, hoy te alabo y te agradezco por tu poder protector sobre cada uno de nosotros, los miembros de mi familia. No hay nadie como tú. Tu amor no tiene igual. Gracias por tu cuidado amoroso. Gracias porque nos libras constantemente de peligros y de los ataques del maligno. Gracias, Papá Dios, porque tú nos muestras tu amor de tantas formas diferentes cada día. Ayúdanos a estar atentos a tu intervención de amor, a ser sensibles a tu presencia. Bendice en este día las horas de tus manos. Bendice a todos aquellos que necesitan de ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.